Las cajas de pescado de poliestireno expandido, EPS, son envases óptimos, perfectos para el aislamiento térmico, la protección y la seguridad alimentaria. Son 100% reciclables, sin embargo, gran parte acaba todavía en los vertederos porque existen algunas barreras para su reciclado. Como el gran volumen del material, 98% aire y 2% plástico, que dificulta su almacenamiento, la gran dispersión de puntos de generación o los restos orgánicos y olor del propio pescado, lo cual impide su reciclado para fabricar nuevos envases para contacto alimentario. Con el objetivo de promover el reciclado de las cajas de pescado de poliestireno expandido, se presenta el proyecto EPS Sure, proyecto LIFE cofinanciado por la Comisión Europea. Un proyecto de innovación en reciclado de plástico que transformará las cajas de EPS recicladas en envases de poliestireno, PS, para contacto alimentario. Un claro ejemplo de economía circular. El proyecto EPS Sure propone, para las cajas de pescado de poliestireno expandido, una innovadora solución técnica, ambiental y económicamente viable que siga los siguientes pasos. Un modelo de recogida y almacenamiento trazable y aislado. En el corte inglés se recogen las cajas, se etiquetan y se envían al pretratamiento. Para optimizar la logística se briquetan las cajas y se transportan al tratamiento de reciclado, lavado y triturado. Más tarde se desarrolla una planta piloto demostrativa en total que produzca granza de PS para contacto alimentario autorizada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. En dicha planta piloto se obtiene granza con una mezcla de PS virgen y PS reciclado para contacto alimentario. Granza que se utiliza en la planta piloto de Coexpan para producir lámina de PS con distintas formulaciones de PS virgen y reciclado. Por último, producir nuevos envases fabricados con PS reciclado para contacto alimentario. Con esta innovadora solución será posible alcanzar nuestro objetivo, convertir los residuos en recursos con valor, evitando así el vertedero y el littering. Los resultados esperados del proyecto son los siguientes. Beneficios sociales y económicos. Creación de nuevos puestos de trabajo. Impulso de innovadores procesos de reciclado de plásticos. Fomento de productos con plástico reciclado autorizados para contacto alimentario. Beneficios en Europa. Contribución a las políticas europeas. Cumplimiento de los objetivos de reciclado. Beneficios ambientales. Ahorro de consumo de agua, energía y materias primas. Reducción de emisiones de CO2, litter y residuos en vertedero. Gracias. Gracias.